¡Woohoo! ¡Jejeje! A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y do' vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer ¡Venga mi mamá! ¡Ayuda, por favor! Me duelo y mi rodilla, dame un beso Mi lindo bebé, ven aquí, muéstrame tu rodilla Voy a darte un beso, el dolor va a desaparecer Ve a jugar otra vez ¡Jejeje! A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y do' vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer ¡Me caí! ¡Mamá! ¡Ayuda, por favor! Me duele mi mano, ya me empujo Mi lindo bebé, ven aquí, muéstrame tu mano, la voy a besar ¡Muah! ¡El dolor va a desaparecer! ¡Ve a jugar otra vez! A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y do' vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer ¡Me lastimé! ¡Cuando jugada, por favor! ¡Ayúdame a calmar el dolor! Mi dulce querido, ven aquí, por favor Te pondré un parche, no llores El dolor va a desaparecer ¡Puedes volver a jugar! A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y do' vueltas, pero si ellos Tienen cuidado, ellos no van a caer Al Tiene cuidado, eso no van a caer